Resumen Ejecutivo El presente documento contiene las proyecciones macroeconómicas multianuales sociales, aprobadas en sesión de Consejo de Ministros del 26 de agosto de 2020, con opinión previa del Consejo Fiscal. Con estas proyecciones se elabora el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 Respuesta de Política Económica frente a la COVID-19 La economía mundial enfrenta una de las peores crisis de la historia de la humanidad debido a la rápida propagación del coronavirus. COVID-19 Los países a nivel global han adoptado un claro compromiso para la implementación de rigurosas medidas económicas y sanitarias de forma coordinada para contener la expansión del virus. En este contexto Perú implementó de forma temprana una de las políticas más estrictas en el mundo, AN de dar tiempo para incrementar la capacidad de atención y respuesta del sistema sanitario a la enfermedad, dadas sus debilidades estructurales. Esta política fue acompañada de un plan económico equivalente a 20% del PIB Grande I, el más importante en la historia del país y uno de los más grandes de la región. Con el objetivo de contener el avance de la pandemia y dar soporte a la economía para la reactivación, el plan contempla el uso de un conjunto diversificado de herramientas de política para potenciar su efectividad. Por un lado, están las medidas de política SCAL por encima de la línea 1 asociadas a gasto público adicional, 4,6% del PIB Grande I, 2, así como medidas tributarias, 2,3% del PIB Grande I, 3, que afectarán al resultado económico en la medida que se apliquen y ejecuten. Por otro lado, se están realizando medidas por debajo de la línea 4 que incluye otorgar liquidez a las familias y empresas, 13,0% del PIB Grande I, mediante programas de garantía pública de créditos, y liberación y retiros extraordinarios de ahorro privado como CTS y AFP. Las fortalezas macroeconómicas de Perú han sido fundamentales para darle soporte a las medidas implementadas en el marco de la pandemia. Estas fortalezas han sido resultado de más de 20 años de gestión monetaria, SCAL y macroprudencial prudente, lo que le ha permitido a Perú posicionarse como un país solvente, de alto crecimiento, y sin los problemas de ignación o breuda característicos de décadas anteriores. Sin embargo, la crisis generada por la COVID-19 ha demostrado la necesidad de mejorar aspectos complementarios y no excluyentes a la preservación de las fortalezas macroeconómicas, para lo cual se trabajará en el cierre progresivo de brechas estructurales como la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión nancyera, el de CIT en la calidad de los servicios, entre otros proyecciones macroeconómicas escenario internacional. Las proyecciones del entorno internacional en el presente marco macroeconómico multianual de 2021 a 2024, MMM, consideran un deterioro significativo de la economía global en 2020, menos 4,3%, siendo la mayor caída desde la Gran Depresión, 1930-S, la cual se asocia a la expansión de la pandemia de la COVID-19 que ha llevado a una recesión sincronizada sin precedentes de los bloques económicos. En efecto, las economías avanzadas pasarían de crecer 1,7% en 2019 a contraerse 6,5% en 2020 como resultado de un fuerte deterioro en la actividad económica de Estados Unidos, E, U, U, la zona euro, C, Reino Unido y Japón. En esa misma línea, las economías emergentes pasarían de crecer 3,7% en 2019 a contraerse 2,8% en 2020. En particular, América Latina y el Caribe, LAC, sería la región más golpeada por la pandemia. Estas proyecciones consideran una severa caída de la actividad económica global en el 1S 2020, afectada por las medidas de cuarentena y aislamiento social, el deterioro significativo de los precios de las materias primas, disrupciones en las cadenas logísticas y el endurecimiento de las condiciones nancyeras. Sin embargo, se prevé una recuperación diferenciada entre países hacia la segunda mitad de 2020, producto de la apertura progresiva de los sectores, las medidas de impulso económico y la recuperación de las cotizaciones de las materias primas. Para 2021, se espera un rebote de la actividad económica global, la cual crecería 5,3% por la continuidad de los planes de reactivación, menores costos de nancyamiento y mejora de la inversión, especialmente en infraestructura. En adelante, la economía global se estabilizaría en torno a 3,5%. El contexto de fuerte deterioro de la economía global y la alta volatilidad en los mercados nancyeros en el presente año, incidirán de forma negativa en la evolución de los precios de las materias primas, por lo que se proyecta un menor nivel de los precios de las materias primas respecto a lo registrado el año previo, para luego recuperarse en el horizonte de proyección. De este modo, el índice de precios de exportación pasaría de contraerse 2,4% en 2020 a crecer 1,4% en promedio. En el periodo de 2021 a 2024 escenario local, la actividad económica se contraería 12,0% en 2020, principalmente, por el fuerte deterioro de la economía en el 1S 2020, menos 17,4%, afectada por las medidas de distanciamiento y aislamiento social obligatorio implementadas desde mediados de marzo para mitigar la expansión de la COVID-19, y por un contexto internacional adverso caracterizado por una menor demanda externa, caídas en los precios de las materias primas y alta volatilidad en los mercados nancyeros. Las medidas restrictivas afectaron tanto a la oferta como a la demanda, lo que se tradujo en una fuerte contracción del PIB grande y en el 1S 2020, el choque de oferta se generó por la suspensión parcial o total de las actividades no esenciales que afectó de manera generalizada a todos los sectores económicos. A su vez, la demanda interna fue afectada, principalmente, por el menor gasto de los agentes económicos asociados al condamiento de las familias y su menor poder adquisitivo por la pérdida de empleos y reducción de ingresos. Por otra parte, la menor demanda externa de nuestros principales socios comerciales impactó negativamente en las exportaciones de bienes y servicios. No obstante, a pesar de la fuerte contracción del PIB grande y en el 1S 2020, la reanudación de actividades implementada por el gobierno, que consta de cuatro fases y que inició en mayo, además del plan económico frente a la COVID-19, equivalente al 20% del PIB grande y están favoreciendo la recuperación de la actividad económica. Así, luego de que la economía tocara fondo en abril, el PIB grande y está registrando una menor contracción, lo cual indica que la recuperación de la actividad económica continuará en el 2S 2020. En el 2S 2020, el desempeño de la economía peruana mejoraría respecto a lo registrado en el 1S 2020 por la continuidad de la reanudación de actividades económicas, el plan económico frente a la COVID-19 en el que se destaca el importante impulso fiscal que se viene implementando a través de un fuerte aumento del gasto público no nanciero, 2020, 26,2% del PIB grande y versus de 2015 a 2019, 20,3% y la progresiva recuperación de la demanda externa. El proceso de reactivación económica continuará en 2021 al registrar un crecimiento de 10,0%, la tasa más alta desde 2008. El plan de reanudación de actividades, el cual actualmente se encuentra en la fase 3, continuará en el 2S 2020 y permitirá incrementar la operatividad de la economía. Así, se prevé una recuperación de la inversión privada, en línea con la reanudación de construcción de proyectos mineros y de infraestructura, que ayudará a reactivar el mercado laboral y el consumo privado. Para continuar impulsando la recuperación económica, el gobierno continuará implementando el plan económico frente a la COVID-19, el cual asciende a 20% del PIB grande y, asimismo, el contexto externo será favorable para las exportaciones debido a una recuperación gradual de la actividad económica de nuestros socios comerciales, producto de la apertura progresiva de los sectores, las medidas de impulso económico y la mayor cotización de las materias primas. Para el periodo de 2022 a 2024, la actividad económica alcanzará un crecimiento promedio de 4,5%, lo que le permitirá recuperar su ventaja regional en términos de crecimiento económico obtenidas en las últimas décadas. Con ello, Perú será uno de los países de la región, junto con Chile y Colombia, cuyo PV grande y retorne a niveles pre-COVID-19 en 2022. Para sostener esta recuperación económica resulta importante impulsar la acumulación de capital que provendrá de las mayores inversiones. Así, la inversión privada crecería alrededor de 7,8%, en promedio, entre 2022 y 2024, sostenida por la expansión continua de la inversión minera, ante el inicio de construcción de un grupo de proyectos de mediana magnitud, y el dinamismo de la inversión no minera, en un contexto de mayor impulso por parte del Gobierno al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, PNIC, que permitirá acelerar la ejecución grandes proyectos de infraestructura y obras priorizadas bajo el esquema de asociaciones público-privadas. Adicionalmente, el Gobierno está trabajando en medidas para generar nuevos motores de crecimiento y promover la esciencia y la competitividad de la economía. En ese sentido, el Gobierno continuará implementando medidas que buscan resolver los problemas estructurales del país. Para ello, se está acelerando la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que desde su publicación en julio de 2019 hasta agosto de 2020 ya se han cumplido 68 hitos, 17,4% del total. Asimismo, como parte del PNCP, en junio de 2020 se presentó el estudio Doing Business Subnacional, elaborado por primera vez en el país, cuya analidad es determinar los elementos claves para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos. Adicionalmente, en agosto de 2019, se publicó la Política Nacional de Inclusión Financiera, la cual busca bancarizar a la población más vulnerable. Además, como parte de las políticas sectoriales, se continuará impulsando el desarrollo de nuevos motores de crecimiento como son las mesas ejecutivas. Por ello, desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2020 se crearon 10 mesas ejecutivas, ME, que tienen como objetivo resolver los cuellos de botella que limitan las inversiones y afectan el desarrollo de sectores con alto potencial de crecimiento. Cabe destacar que la reciente creación de la ME para el desarrollo de las MIP tiene como analidad identificar los problemas, proponer soluciones e impulsar las acciones que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de este tipo de empresas. Finalmente, el balance en cuenta corriente convergería a un desid de 1,1% del PV grande y en 2024, ratio por debajo del promedio de los últimos 15 años, 1,8% del PV grande y, sostenida por el incremento del superávit comercial asociado a la normalización de la oferta primaria y la demanda externa, tras superar de forma progresiva el episodio de deterioro generalizado de la economía a nivel global en 2020. Cabe mencionar que, en el horizonte de proyección, la cuenta financiera será mayor al desid en cuenta corriente. Finanzas públicas Las proyecciones que es el presente marco macroeconómico multianual de 2021 a 2024 son consistentes con los principios y lineamientos del marco de la responsabilidad y transparencia del sector público no financiero. De acuerdo con dicho marco, el Estado busca asegurar permanentemente la sostenibilidad SCAL, la predictibilidad del gasto público y el manejo transparente de las nanzas públicas. Ante el contexto donde la pandemia de la COVID-19 ha generado la mayor crisis sanitaria, social y económica de los últimos 100 años, se ha requerido el uso de las fortalezas SCALS con el objetivo de mitigar los efectos adversos de la pandemia. Así, la respuesta SCALS requirió la suspensión excepcional y temporal de las reglas SCALS para 2020 y 2020-2115, con el objetivo de que la política SCALS cuente con la exibilidad necesaria frente a este contexto de alta incertidumbre, sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país. Esta medida es uno de los instrumentos centrales de la respuesta de políticas SCALS frente a la emergencia sanitaria, que brinda soporte para implementar el Plan Económico de Perú frente a la COVID-19. La suspensión excepcional y temporal de las reglas SCALS cuenta con el respaldo del Consejo Fiscal, y su aprobación está en línea con las medidas que han adoptado otras economías avanzadas y emergentes. Asimismo, el Consejo Fiscal señaló que la fortaleza de las cuentas SCALS, conseguida a partir del manejo responsable y prudente de la política SCALS en los últimos 20 años, permite que esta crisis sanitaria y económica pueda ser enfrentada oportunamente y a gran escala. Por su parte, las calicadoras crediticias indicaron que el historial de prudencia y responsabilidad de la política SCALS de Perú brinda respaldo a la suspensión temporal y excepcional de las reglas SCALS. En este contexto se debe destacar que la actual crisis ha demostrado que la fortaleza de las lanzas públicas de Perú es un bien público importante que sirve de respaldo para emergencias con baja probabilidad de ocurrencia, pero de alto impacto. Pocos países han mostrado el mismo nivel de resiliencia de las cuentas SCALS de Perú. Además, pocos países tienen esta fortaleza SCAL para brindar soporte a la economía y a las familias en el actual contexto de la pandemia mundial. Así, Perú continúa manteniendo el menor riesgo país de la región en este contexto adverso y de alta volatilidad en los indicadores mancieros, lo que reja la continua conanza de los mercados mancieros en las fortalezas macro-scales del país. Ello le permite acceder a condiciones favorables en ansiamiento en los mercados de capitales, bajas tasas de interés y un mayor portafolio de inversionistas, para solventar el DECID SCAL aún en la coyuntura actual. Para 2020, bajo el actual contexto de crisis derivada de la pandemia, se espera que los DECID SCALS en el mundo serán significativamente altos, lo que conllevará a que países avanzados y emergentes registren los niveles más altos de deuda pública en la historia 6. El tamaño del impacto en las cuentas SCALS en cada país dependerá de la magnitud de la contracción de su actividad económica y su efecto en la caída de los ingresos SCALS, además de las medidas que implementen para hacer frente a la COVID-19. Existe una marcada diferencia en cuanto al tamaño de respuesta para hacer frente a la crisis. Por ejemplo, los países emergentes han adoptado medidas por 5,1% del PBE grande y en promedio, mientras que los países avanzados y países del G20 por 19,8% y 12,1% del PBE grande y en promedio, respectivamente. Para Perú, en 2020, se espera un incremento transitorio del DECID SCALS de 10,7% del PBE grande y se estima una caída de los ingresos SCALS de 21,4% real, afectados principalmente por la menor actividad económica, el deterioro del entorno internacional que reduce los precios de exportación y las medidas de alivio tributario. Por su parte, el gasto del Gobierno General crecerá 15,6% real por la implementación de medidas para la prevención y contención de la COVID-19, así como a la reactivación económica. Aún en este contexto, se debe destacar que el país mantendrá una sólida posición SCALS relativa, debido a que la deuda pública estará muy por debajo de la mediana de países de América Latina y de países emergentes. En efecto, para 2020, se prevé que la deuda pública del SPNF de Perú ascienda a 35,4% del PBE grande y nivel significativamente inferior al de economías emergentes, 63,1% del PBE grande y y de América Latina, 81,5% del PBE grande y. Para 2021, se irá retirando el impulso SCALS del 2020, en la medida que los efectos de la pandemia se vayan diluyendo. La naturaleza transitoria de las medidas adoptadas en 2020 permite realizar un retiro importante del impulso SCALS en 2021. Así, la reducción del DECIT SCALS, de 10,7% del PBE grande y en 2020 a 6,2% del PBE grande y en 2021, congura el inicio del proceso de consolidación SCALS. Para dicho periodo se prevé un repunte significativo de los ingresos SCALS, que crecerán 20,2% real, en línea con el crecimiento económico y los repagos de impuestos aplazados, y alcanzarían el 19,4% del PBE grande y, similar a lo observado en 2018. 19,4% del PBE grande y. En contraste, el gasto no nanciero del Gobierno General llegará a 23,4% del PBE grande y, 2,8 puntos porcentuales menos que en 2020, 26,2% del PBE grande y. Dicha reducción se explica por la disminución del gasto corriente, menos 6,8% real, debido a la disipación de las medidas del plan económico frente a la COVID-19, a diferencia del importante crecimiento del gasto de capital, más 22,0% real. Luego de superar la pandemia, uno de los retos principales en materia de política SCAL en el mundo será fortalecer las cuentas SCALS con el objetivo de preservar la sostenibilidad SCAL, pero evitando generar efectos adversos en la economía. En ese sentido, hacia adelante, con el objetivo de recomponer el espacio SCAL y asegurar la solvencia SCAL, se plantea un proceso de reducción gradual y prudente del DECID SCAL. Así, se propone que el DECID SCAL de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 sea de 3,3% del PBE grande y, 2,6% del PBE grande y, 1,9% del PBE grande y, 1,5% del PBE grande y y 1,0% del PBE grande y, respectivamente, por consiguiente, y manteniendo un nivel de DECID SCAL de 1,0% del PBE grande y, durante el periodo de 2026 a 2050, la deuda pública llegará a un máximo de 39,1% del PBE grande y, en 2023, para luego descender y ubicarse en 34,6% del PBE grande y, en el año 2030, y continuará hacia adelante un proceso de reducción progresiva, 2040, 29,2% del PBE grande y, 2050, 25,9% del PBE grande y, se debe señalar que este proceso de consolidación está condicionado a la duración y los impactos derivados de la pandemia de la COVID-19. Se debe destacar que el país mantendrá una sólida posición SCAL relativa, debido a que, por ejemplo, la deuda pública en 2021 ascenderá a 38,0% del PBE grande y, muy por debajo de la mediana de países de América Latina, 79,7% del PBE grande y, y de países emergentes, 66,7% del PBE grande y. Sin embargo, es importante señalar que esta proyección de deuda pública trae consigo una reducción del espacio SCAL, pues implica mayores costos financieros, pago de intereses, una reducción de los activos SCAL, que sirven de respaldo para la atención de emergencias, entre otros. Por ello, es relevante un proceso de reducción del de CIT SCAL que preserve la sostenibilidad SCAL, pues, de no realizarse, se tendría una limitada respuesta de la política SCAL para mitigar los efectos de algún futuro choque adverso a la economía. Para cumplir con la estrategia de reducción del de CIT SCAL, el país dispone de un conjunto de elementos relacionados a mejorar la esciencia del gasto público y el incremento de los ingresos SCAL permanentes. Por el lado del gasto público, la modulación del crecimiento y los recursos que se podría ganar al reducir inesciencias, cercanas al 2% del PBE grande y, según el BID, habilitaría espacio que contribuyan al proceso de consolidación SCAL. Por su parte, en materia tributaria, se aprecia un amplio espacio para poder incrementar los ingresos SCAL permanentes. La presión tributaria del Gobierno General 7, 16,9% del PBE grande y en 2019, se encuentra rezagada respecto de lo obtenido en países como Colombia, 19,4% del PBE grande y, Ecuador, 20,6% del PBE grande y, Chile, 21,1% del PBE grande y, así como del promedio de América Latina, 23,2% del PBE grande y. Además, existen múltiples fuentes que podrían incrementar la recaudación SCAL enfocadas a ampliar y diversificar la base tributaria a través del perfeccionamiento de los regímenes tributarios y la formalización de las micro y pequeñas empresas. El MMM también incorpora una sección de evaluación de riesgos macro-scales, considerando su importancia para una mejor gestión de la política SCAL con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de las nanzas públicas. Así, se muestra el impacto de escenarios macroeconómicos alternativos sobre el DECID SCAL y la deuda pública, considerando que el actual contexto está sujeto a una alta incertidumbre debido a los efectos de la pandemia mundial sobre la economía y el bienestar de los ciudadanos. También, se muestra, entre otros, el stock de pasivos contingentes explícitos que asciende a 10,78% del PBE grande y al cierre del año 2019, de los cuales 7,11% del PBE grande y provienen de procesos judiciales, administrativos y arbitrajes, 1,78% del PBE grande y de controversias internacionales en temas de inversión, y 1,90% del PBE grande y de contingencias explícitas asumidas en contratos de APP. Adicionalmente, se muestran las sensibilidades de los ingresos SCAL y de la deuda pública a cambios en variables macroeconómicas relevantes como el crecimiento real del PBE grande y el tipo de cambio e índice de precios de exportación. Además, esta sección incluye los impactos de la materialización de los pasivos contingentes explícitos y del honramiento esperado de las garantías del Programa Reactiva Perú sobre la deuda pública. Finalmente, las proyecciones presentadas en el MMM de 2021 a 2024 tienen ciertas diferencias respecto del proyecto de MMM de 2021 a 2024, enviado al Consejo Fiscal el 31 de julio de 2020. Estas revisiones se han efectuado como consecuencia del avance en el resultado de la actividad económica, lo cual ha generado una menor perspectiva de crecimiento de la economía local, que también afecta a las cuentas SCAL. Lineamientos de política económica. Los lineamientos de política económica están vinculados a una estrategia que viene implementando el gobierno para lograr, en el corto plazo, una rápida reactivación de la economía sin descuidar los avances en el control de la pandemia y sentar las bases para avanzar un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. Este crecimiento estará acompañado del cierre progresivo de brechas estructurales, mayores inversiones e impulso a la competitividad y la productividad, los cuales permitirán mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades más justas para todos los peruanos. En ese sentido, los lineamientos de política económica se asocian a impulsar aspectos macroeconómicos y microeconómicos. Macroeconómico, la prudente y responsable gestión de la política económica por más de 20 años, ha permitido al Perú construir sólidos fundamentos macroeconómicos y posicionarse como una de las economías con mayores fortalezas SCALs de la región. Así, el Perú ha registrado una larga trayectoria de crecimiento continuo, bajo nivel de deuda pública, la enación más baja de la región, altos niveles de reservas internacionales y menor riesgo país y volatilidad cambiaría respecto a sus pares regionales. Estas fortalezas macroeconómicas, de las que goza la economía peruana, le han permitido adoptar un conjunto de medidas sin precedentes para hacer frente a la crisis generada por la COVID-19 y crear las condiciones para una rápida recuperación económica. Así, se viene implementando un plan económico frente a la COVID-19 por alrededor de 20% del PIB grande y el más ambicioso que se haya realizado en nuestro país y uno de los más grandes de la región. Este plan se ha venido ejecutando a lo largo de toda la crisis sanitaria y económica, dirigido a la contención de la emergencia, brindar soporte a las familias y la continuidad de la cadena de pagos de las empresas y la reactivación del aparato productivo. Actualmente, el plan se encuentra en la fase de reactivación económica cuyo objetivo es garantizar que la economía peruana mantenga su resiliencia y pueda recuperar su crecimiento potencial. Además, como parte de la estrategia de reactivación, se encuentra en marcha el proceso de reanudación de actividades económicas, el cual consta de 4,04, fases. Inició con la fase 1 en mayo y actualmente se encuentra en la fase 3, la cual le permitirá a la economía alcanzar un nivel de operatividad de hasta 96%. La habilitación de la fase 4 está condicionada a la evolución de la pandemia y el éxito de la estrategia sanitaria en la contención del virus. Por su parte, en el mediano plazo, se busca retomar la senda de consolidación y crecimiento sostenido de la economía a través de medidas que permitan promover una mayor acumulación de capital y mejorar la esciencia de la economía. Entre éstas, destaca el mayor impulso a la ejecución de la cartera de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, PNIC, que consta de 52 proyectos por un monto de inversión de alrededor de ese 99.000 millones y que permitirá cerrar cerca del 30% de la brecha de infraestructura de largo plazo mediante I. La exceptuación de las licencias de habilitación urbana o de educación. 2. Facultad extraordinaria a los diferentes niveles de gobierno para la adquisición y liberación de áreas necesarias para llevar a cabo la ejecución de los proyectos priorizados y complementarios. 3. El impulso de mecanismos como G2G y UP, que acelerará la ejecución de algunos proyectos PNIC y las obras del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, entre otros. Además, el país cuenta con una cartera potencial de 41 proyectos mineros, en fases previas a la etapa de construcción, por alrededor de 49.000 millones de dólares americanos, cuya ejecución se materializará en el mediano y largo plazo. Microeconómico, la economía peruana ha destacado por sus sólidos fundamentos macroeconómicos y una de las tasas de crecimiento más altas de la región. Sin embargo, la crisis generada por la COVID-19 ha revelado que es necesario resolver una serie de debilidades estructurales. Así, por ejemplo, la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión nancyera, el decide en la calidad de los servicios públicos, entre otros aspectos estructurales, fueron limitantes para la efectividad de las políticas en un mayor control de la pandemia. En esa línea, el gobierno está comprometido en poner todos sus esfuerzos para seguir trabajando en medidas que busquen resolver los problemas estructurales del país y generar una mayor esciencia y competitividad, dado que esta crisis también representa la oportunidad para hacer del Perú un país más justo y equitativo. Así, el gobierno está acelerando la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, cuyo objetivo es servir de enlace entre la visión de país formulada y diseñada a partir de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, y la implementación de medidas de política necesarias para orientar los retos y desafíos en el plano económico y social del Perú hacia un escenario de mayor bienestar para sus habitantes. Es necesario mencionar que, desde su publicación en julio de 2019 hasta agosto de 2020, se han cumplido 68 hitos del plan, lo cual representa un avance del 17,4% del total de 434 hitos, que componen 84 medidas de política. Las ganancias en materia de competitividad permitirán elevar la calidad en la provisión de servicios públicos, estimular las inversiones, así como otorgar un mayor dinamismo a la fuerza laboral y a las diversas unidades empresariales que componen el tejido productivo del país. Además, como parte de la mejora de la competitividad y productividad, el gobierno continúa promoviendo las mesas ejecutivas sectoriales que buscan generar nuevos motores de crecimiento a través de la diversificación productiva. Finalmente, las fortalezas macroeconómicas que posee la economía peruana, además de las medidas económicas que se vienen implementando con el compromiso del gobierno, serán factores fundamentales para retomar un crecimiento económico sostenido y cerrar las brechas estructurales en el corto y mediano plazo. Todo ello con el enge de mejorar el bienestar de la población.